¿Cuál es la victoria más importante desde que estás en el partido? Independiente es como jugador más importante para vos? Es lindo porque es un clásico de visitante contra un gran Racing y creo que, como te digo, le cerramos todos los caminos y no nos pidieron entrar y nos llamamos. Yo creo que la re Independiente acá, Roland hizo el pasito de Andrés Fernández, ¿te animás a hacer este camino? ¿Cómo fue? No, no lo vi, no lo vi, no lo vi. Eso queda para los delanteros. Joaquín, ¿cuándo así ya se olvidaron del diseño? ¿Están para otra cosa? No, no, hay que ser sinceros que tenemos que seguir sumando, pero bueno, también estando ahí arriba, creo que empezás a pensar en otras cosas, pero todo va de lo mismo, hay que hacer las cosas bien y hay que ganar. ¿Pues solo de eso se lo jodó? ¿Pendió con más influencia el resultado? Sí, como te digo, Rey. No, es que tuvimos esa última clara en segundo tiempo, ahí ellos iban a venir todavía más a eso de nuevo. Nosotros con aire lo íbamos a poder quebrar más veces, pero bueno, siguió así, creo que igual fuimos... Joaquín, ¿qué haces del piso? ¿Qué haces del piso? ¿Qué se puede usar ahí? No, me tira un tacazo, pero porque me tira un tacazo y creo que no me habitaba todavía clásico ahí como para pelearse así, por el árbitro de Madrid a veces tiene que importar esas cosas, pero bueno, no pasa nada. Joaquín, ¿qué haces del piso que esta victoria es importante para el presidente y para todo el grupo? No, primero a mi familia, que es la que siempre está ahí cuando los momentos están tan buenos y después toda la gente que ayer nos apoyó, muchísima gente vino ahí y nos brindó su cariño. Con la locura, la verdad, hace rato tampoco el equipo se sentía así con la gente y creo que... una calicia ahí al alma. ¿Hay una reconstrucción de la relación con la gente? Sí, sí, creo que estamos bien, estamos bien. Se está viendo también el esfuerzo que hacemos, que le ponemos rodos, que dejamos hasta el alma. Aún con errores y con cosas que tenemos que recordar, pero creo que estamos haciendo todo. Joaquín, ¿qué haces lo que ha parecido a la tormenta de ustedes? No, 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 no. ¿Cuán importante es la familia para disfrutar ese momento? Porque bajaste el momento jodido. Siempre, siempre, siempre. La familia se involucra mucho. Sabes que nosotros somos robots, que no sentimos nada, que la familia no siente nada. La familia se involucra, quiere al club y quiere que le vaya bien y cuando mamá te va bien te duele. ¿De todas las canciones que son de los historios? ¿Cuál cantaste con más ganas? ¿Cuál fue la que más te gustó? ¿Con cuál se celebra? A mí me gusta, mamá, yo quiero. ¿Y tomaste la divina? Sí, que gané rojo todo el año carnaval. ¡Vamos! ¡Joaquín!